¿Qué olés? Pues vamos a seguir hablando de la caravana migrante que está pasando por México, las consecuencias que hay en Estados Unidos y también lo que está haciendo el gobierno de Enrique Peña Nieto tarde para tratar de compensar esta crisis humanitaria. Primero, en Washington se dio a conocer que en esos días Jim Mattis, el general secretario de Defensa de los Estados Unidos, estaría firmando una orden para complacer a Trump y desplegar entre 800 y 1.000 miembros del ejército a la frontera sur. Esto en términos coloquiales podría entenderse como la militarización de la frontera. Sin embargo, un estatuto bajo las leyes migratorias de Estados Unidos y de defensa evitan que los soldados integrantes del ejército que eventualmente despliegue el Pentágono no puedan utilizar la fuerza letal, sino que estos elementos bélicos irán como apoyo técnico a la patrulla fronteriza. Unirán sus fuerzas a los 2.600 elementos de la Guardia Nacional que ya fueron desplegados a la frontera sur y que están dando asistencia técnica y computalizada a la patrulla fronteriza. No estamos hablando de que estos soldados podrán interceptar a los migrantes que crucen la frontera, mucho menos amenazarlos con fuerza letal. Se van a dedicar a construir puentes movibles, también, perdón, se me fue la palabra, centros de refugio migratorio, perdón, como tiendas, proporcionar asistencia técnica aérea, moviendo drones y computarizada. De ninguna manera, como se puede imaginar, las personas los van a ver apuntando con sus armas hacia la frontera de México, mucho menos intimidando a los migrantes. Efectivamente, son una fuerza disuasoria, pero de ninguna manera una fuerza letal. A su vez, se dio a conocer y metafóricamente los medios de comunicación como The Washington Post y The New York Times lo catalogaron como el cierre de la frontera. A una decisión evocando los derechos presidenciales que le corresponden, que Donald Trump está ponderando, es el suspender la aceptación de peticiones de asilo a todos los migrantes centroamericanos. Esto porque, según Trump, están abusando de la bondad de los Estados Unidos, lo cual deja de fuera el hecho de que están huyendo de la violencia generada por el consumo de drogas en Estados Unidos y de la pobreza. Donald Trump tomaría esta decisión con la cual lo único que está haciendo sería aceptar antes de las elecciones del 6 de noviembre las peticiones de asilo de ciudadanos de otros países, en especial de los cubanos. ¿Y por qué de los cubanos? Pues porque la península de la Florida, la sociedad cubano-estauridense, tiende a votar siempre hacia el Partido Republicano, pero en esta ocasión tiene dudas. Trump quiere quedar bien con ellos, diciendo que los cubanos no son la excepción y van a ser la excepción para que puedan presentar sus peticiones de asilo en los Estados Unidos. Todo esto tiene un trasfondo político-electoral y no hay que perderlo de vista. Ahora, ¿qué está pasando en México? Algo muy vergonzoso y lamentable. El gobierno de Enrique Peña Nieto, que ha dicho en dos ocasiones que de ninguna manera se convertirá en filtro migratorio de Estados Unidos, lo está haciendo. ¿Y cómo lo está haciendo? Primero, al negarle a Estados Unidos el que puedan entregar sus peticiones de asilo a los centroamericanos, que por cierto, están muy lejos de la frontera sur de los Estados Unidos, a más de 2.000 kilómetros, el gobierno mexicano estaría valorando las peticiones de estos centroamericanos. Si se las niega, mucho menos llegarían a los Estados Unidos. Ahora, de la manga se sacó Peña Nieto un programa al cual bautizó Estás en tu casa. Con este programa estaría dando empleo temporal a unos 6.000 centroamericanos que estén siempre y cuando dentro del territorio de dos estados, Chiapas y Oaxaca. ¿Qué está haciendo con esto? Justo lo que quiere Donald Trump. Evitar que los migrantes con una auténtica necesidad de pedir asilo en Estados Unidos no lleguen siquiera a la frontera sur de la Unión Americana. Y no, valórenlo bien, no se trata de criticar por criticar. Díganme ustedes si México es un país seguro. ¿Cuántos de estos centroamericanos, amén de las decenas de miles y miles de mexicanos, han sido víctimas del crimen organizado para extorsiones, para secuestros y para ejecuciones? No olvidemos lo que ocurrió en San Fernando Tamaulipas con los que ejecutaron los Zetas. Entonces, está haciendo justo lo que quiere Donald Trump el gobierno de Enrique Peña Nieto. Les van a dar un CURP para que puedan tener acceso a servicios médicos a través del Seguro Social, gestionar trámites como abrir una cuenta de bancos si les dan empleo. Pero vean lo irrisorio de lo que quiere darle también el gobierno de Peña Nieto a estos migrantes. Ese empleo en la infraestructura social, barriendo calles, arreglando caminos. Efectivamente, no son mexicanos y seguramente van a criticar porque van a decir bueno, se les está dando la oportunidad de trabajar. Sí, pero bajo ¿con qué propósito? De que no lleguen a la frontera sur, insisto, México no es un país seguro para estos migrantes y está actuando como tal. Está cumpliendo con los caprichos de Donald Trump. Han caído en su juego sin darse cuenta. Bueno, creo que el eterno aprendiz de Villegaray lo está haciendo con toda intención. Ahora, ¿por qué los están condicionando a estos migrantes a que sólo recibirán su curva y el programa o los beneficios de Estás en tu Casa los que estén dentro del territorio de Chiapas y Oaxaca? Pues con toda la intención de que no lleguen a los Estados Unidos. ¿Qué busca Peña Nieto si ya va de salida? Tal vez evitar que Donald Trump de último minuto diga no voy a firmar la renegociación del nuevo acuerdo Estados Unidos-México-Canadá de Libre Comercio en el cual Peña Nieto quiere quedar en la historia estampando su firma. Hasta la próxima y como siempre a los políticos y a los criminales devuélvanos a ese México que nos arrebataron.